Hace unos días, administradores del desarrollo Puerto Cancún anunciaron el cierre de la circulación de la salida a la avenida Bonampac para quienes circulan por la zona hotelera y quienes llegaban al centro sin pasar por el kilómetro cero, argumentando que Puerto Cancún es un condominio debidamente construido ante las leyes del estado, por lo que las vías dentro de este condominio son propiedad privada. Es así que colocaron letreros que avisaban que el cierre se daría diariamente de 17.30 horas a 19 horas, es decir, por un lapso de una hora y media, por lo que pedían a los usuarios a tomar precauciones. Ante esta situación, la presidenta municipal, Anapati Peralta, solicitó a la administración de Puerto Cancún reabrir el acceso a su avenida principal que conduce al centro comercial y otras áreas públicas, todo ello ante la preocupación que esto ha generado entre los cancunenses, quienes utilizan el acceso público a esa vía para desplazarse y acudir a los negocios establecidos en dicha área, por lo que consideró que a pesar de ser un desarrollo privado, el acceso a estas vías se ha usado siempre con una vialidad pública, por lo que debe estar disponible en todo momento para los cancunenses y visitantes, garantizando su libre tránsito y disfrute. Además de esta solicitud, la primera autoridad municipal propuso un diálogo con la administración de este desarrollo privado, instando a reconsiderar su decisión en este proceso de búsqueda de prosperidad compartida, manteniendo los accesos abiertos en beneficio a la población. Es por ello que se espera una respuesta positiva tomando en cuenta la responsabilidad social con la que se conducen los desarrolladores Benito Juárez, como el de Puerto Cancún, que conlleva la reapertura del acceso a la avenida en cuestión y permita un flujo constante de personas y vehículos durante las noches para que no pueda afectar la circulación ni a los negocios que están en el interior de la plaza comercial. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision Joel Paul.